Se llevó a cabo la alfombra negra de los 300 líderes más influyentes de México, en donde pudimos ver al periodista Pedro Ferriz de Conn, a los productores de televisión Pedro Torres y Juan Osorio, el cantante Manuel, la viuda de Mario Moreno Ivanova, hijo de Cantinflas, Tita Marvés, y el pentapichichi Hugo Sánchez Márquez, a quien le preguntamos por la situación legal que Rafa Márquez atraviesa actualmente, luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo haya incluido en una lista de prestanombres del narco. Eres un referente en el fútbol mexicano y ahora pasa por un momento complicado, Rafa Márquez, has podido hablar con él, ¿qué opinas tú de esa situación? Bueno, él sabe perfectamente que cuenta con mi apoyo y espero que se aclare y solucione sus temas. ¿Hay un paréntesis entre ustedes, entre tú y Rafa? No, que yo sepa, coincide el apellido, pero no. ¿En ese sentido crees que ese tipo de cosas afecte al fútbol mexicano? Bueno, el capitán de la selección. No, son cosas completamente extradeportivas y hay que separarlas nada más. Oye, también es lamentable que este año no lo incluyeran en la lista por ese problema que tiene, ¿no? Sí, obviamente, hay cosas que hay que darle importancia y está metido en ello. Muchas gracias. Gracias. Algo que el canelo ni desmiente.